hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy aquí hoy porque saben que estamos de sorteo internacional una big shop y un montón de troqueles sellitos y demás vamos a sortear parte de lo que había que hacer para participar era seguirme en instagram y sé que hay allá más de dos mil personas participando pero muchos de ustedes no saben cómo hacer para seguirme en instagram y además para compartir la publicación así que este vídeo de hoy se trata de eso de enseñarte cómo bajar la aplicación de instagram cómo seguirme cómo ver mis stories y además cómo compartir la publicación es súper fácil te lo voy a explicar en nada en unos minutitos y estoy segura que lo vas a saber hacer así que nada vamos a ver y bueno aquí tengo el móvil o el teléfono celular y lo primero que tengo que hacer es ir a play store y allí buscar la aplicación me va a salir el buscador y ahí buscar la aplicación de instagram escribo instagram y me tiene que salir un icono como este lo clico y directamente como ya yo la tengo instalada me sale abrir pero ustedes tienen que darle al botón de instalar tarda un poquito y ya luego aparece el icono en la pantalla principal tiene que aparecer un enlace así como este que vamos a hacer pues lo primero que van a hacer es inscribirse en instagram o suscribirse les va a aparecer una pantalla de instagram con el nombre de correo y una nueva clave tienen que generar su usuario un correo electrónico y una clave es muy sencillo son pasos muy 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 fáciles y cuando ya tengan eso directamente van a ir al botón del buscador y van a buscar en el buscador buscar allí van a buscar bellas bellas y creativas y ahí está bellas y creativas les va a aparecer mi página de instagram y les aparecerá en vez de editar perfil porque esta es mi cuenta le aparecerá seguir ustedes tienen que darle a ese botoncito azul de seguir y directamente ya están cumpliendo con el segundo requisito de poder participar en el sorteo que tienen que hacer posteriormente es compartir la foto buscan el post del sorteo que es este de aquí y la manera más fácil de compartirlo es hacer un screenshot o captura de pantalla en mi móvil es dándole al botón de apagar y al de bajar volumen cambia un poquito depende del móvil le doy y me hace la captura de pantalla directamente cuando ya tenga esto salgo un poquito de aquí y me voy a este icono en publicar ese más que está allí y directamente me sale la última foto que dice captura de pantalla la organizó un poquito de manera que se me encuadre y ya le doy a siguiente si quiero agregarle algún fondo pero en este caso no y siguiente y ya escribo lo que quiera corazones me puedes etiquetar puedes escribirme un mensaje lo que tú quieras y listo compartir eso es todo lo que necesitas te invito muchísimo a esta red social porque es una red social increíble en la que no sólo publicó cositas como lo que hago en el youtube sino que además hago un montón de cosas nuevas y lo que más me encanta de el instagram son los stories que son esas bolitas que nos aparecen en la parte de arriba que duran 24 horas pero hago cosas como ésta les voy a mostrar haciendo cositas en plan mesitas dulces hablando un poquito de mis trabajos y todo este tipo de cosas mi vida diaria todo lo que hago trabajitos que voy haciendo regalitos que me así que yo te invito a que vengas y me veas por instagram y además de no sólo participar en el sorteo manda un besito muy grande muy 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 grande y te espero en instagram adiós